Hay varias cosas, por supuesto, felicitar al inmenso Lula da Silva por su interesa, su gallardía, su postura, su capacidad de resistencia y por mantener la interesa de defender. Yo no digo que él sea un hombre perfecto porque nadie lo es. Obviamente tendrá cosas que reclamarle, tendremos todos cosas que reclamarle como cualquier persona que ejerza el poder, con contadisísimas excepciones. Pero la verdad es que Lula da Silva fue objeto de un entramado de conspiración desde el poder político en las nuevas maneras que tienen las hegemonías políticas, económicas, del control de lo que ha sido Latinoamérica como frontera imperial de los Estados Unidos. Y obviamente que la encerrona que le hicieron a Dilma Rousseff por un trámite burocrático de transferir de un ministerio a otro dinero, que no fue que se lo robaron, sino que se transfirió y eso violentó, digamos, alteró de alguna manera procedimientos internos de la administración pública. Pero no fue que se robaron el dinero ni nada, fue que se transfirió de una institución a otra. Y ella autorizó esa transferencia y por lo tanto se hizo responsable de esa evaluación que terminó con su destitución. Oiga bien, destituir a un presidente de un país del tamaño de Brasil bajo semejantes condiciones. Y luego entonces ese instrumento que se prestó para perseguir a través de la Cámara de Diputados, que fue por donde se inició el juicio político contra Dilma, un apellido cunja de la oposición, que después fue enjuiciado y encarcelado por corrupción. Él sí fue encarcelado por corrupción. Dilma simplemente fue destituida. Simplemente no quitándole méritos a la dimensión de lo que acabamos de decir. Y la persecución de Lula, obviamente, con una instrumentalización del Poder Judicial por un canalla llamado Sergio Moro, que se prestó a todo tipo de diabluras y que luego entonces, ganado para quien él trabajó, entonces se prestó después de ser juez a ser ministro del gobierno de Bolsonaro. Bueno, dicho eso, le deseamos mucha suerte. Es un país rajado por la mitad en materia de lo que tiene que ver con las posturas de preferencia política. Ojalá que eso se pueda enderezar para que hagamos de Brasil la gran locomotora de la economía y del liderazgo político de toda Latinoamérica. En otro orden, obviamente lamentar la muerte de un creativo, artista, folclorista, maquillista, productor artístico como Víctor Herarte. El hombre siempre de una buena postura y de buenas entregas a la sociedad muere en circunstancias realmente inexplicables que esperamos que las autoridades puedan definir de manera con claridad meridiana quién o quiénes mataron al artista viticorarte. Viene a sumarse otra muerte enrarecida en Santiago porque la muerte del abogado aquel no ha sido explicado. Se me escapa el nombre ahora. La muerte de esta joven vinculada al caso de corrupción, Falcón, acribillada a balazos en plena calle producto del sicariato y otras cosas que han pasado en Santiago. Yo creo que Santiago, las autoridades de Santiago tienen un papel muy fuerte por resolver. Así que nuestra condolencia a los familiares de Víctor Herarte y a la familia artística también. Miren, yo estuve esta mañana en el Senado de la República en las vistas públicas de la ley de autismo que está promoviendo el Senado coordinada fundamentalmente por el doctor Bautista Rojas y acompañado por las diputadas Betty Jerónimo, Yudelca de la Rosa y otros. Estuve allí esta mañana. Mañana yo les voy a comentar los pormenores cuando tengan las imágenes listas. Pero gracias por la invitación como miembro que soy de la Fundación Damas de Negro, padrino que trabajamos por el tema del autismo y los derechos de las personas con discapacidad. El tema de Honguito. Honguito Ua. Miren, después de la muerte del señor Elma Avener, o Avener, como es el nombre del haitiano de 25 años muerto en el accidente, que no fue asesinado, fue un accidente fatal obviamente, más todo la impronta, el antecedente, el background de inconducta de este exponente del mundo de la música urbana, dice mucho de nuestras capacidades como sociedad de dar respuesta a situaciones que se han salido de control. Yo no soy un acusador, un inquisidor de la música urbana. Dice un refrán popular, o un dicho, o dicho por uno de esos abrevaderos que uno tiene, que los hijos se parecen más a su época que a sus padres. Y eso es casi inevitable. Pero lo que quiero decir con el caso, más adelante pudiéramos hablar del tema del consumismo cada vez más acentuado y de la banalidad y de la insustancialidad y de lo liso y de lo llano que es esta sociedad y el consumismo de este tiempo. Eso va a ser otro comentario de otro día. Pero lo que quiero decir es que en el día de hoy yo me quiero hacer la pregunta a la Policía Nacional y le quiero decir lo siguiente. Después del muerto, que es Alma Avener, de 25 años, el haitiano, la siguiente víctima fue la Policía Nacional. La Policía Nacional fue la víctima segunda de ese accidente. Porque qué urgencia del derecho fue que se le metió a la Policía Nacional con un guito guá. Porque está bien, él llevó documentos, él llevó un abogado y fue y se entregó correctamente, eso fue lo que debió hacer, hizo lo correcto y ir acompañado a su abogado. Pero, ¿cuál era la urgencia del derecho? La Policía tenía aún cuánto tiempo de derecho en materia de derecho para retener a una persona a voz de investigación. Oh, pero mi querido Pesqueira, que por cierto, quedó maltrecha la figura de nuestro amigo Pesqueira, un hombre tan trabajador, tan noble, un policía carajo de los buenos, de los serios, quedó maltrecha la imagen de Pesqueira en esa entrega y la de la jefatura de la policía, por supuesto, y de la institución completa. Porque fue la segunda víctima de ese accidente después del muerto. ¿Por qué? Porque yo me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es acaso, es acaso el voto urbano, la pata de cabra que abre cualquier puerta institucional ya en este tiempo? O sea, cuando medimos las consecuencias de una situación, el voto urbano a la hora de tomar decisiones en cuanto a ese segmento de la población, ya es una palanca que abre cualquier puerta. Yo creo que la Policía Nacional pudo tomarse un tiempo de indagar adecuadamente las 48 horas que le permitía la ley sin abusar de los derechos de un guito guap y establecer con claridad meridiana los elementos circunstanciales de ese accidente. Yo reitero, la segunda víctima después del haitiano muerto fue la imagen de la Policía Nacional. Síguenos en las redes sociales. Búscanos, arroba Sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria.